que viste a ti que viste a ti que viste a ti la primera base esta es la cara de la tribu Andy, a ver nombre completo, numero y posición Andy José Barón Salinas juego 1ra base y 3ra base y numero 13 jajajaja ahí te sigue, ahí te sigue nacionalidad? venezolana casi mexicana, extranjeros papá, también traemos en la tribu no, no, no más de la clonia atlas ándale güey, ándale güey, ya te hablaba más de invenezuela, así es, con Melqui Cabrera el Migui Cabrera, el Migui el Migis ayer y como te hice cuenta del equipo Andy? platícanos, por el facebook, pues te vi a ti publicado ah si es cierto cuál es tu jugador favorito de grandes libros venezolano? primero fue Vizquela Omar Vizquela, si, Guantezote y luego Miguel Cabrera no, déjala que no pase que otro estuvo, Joan Santana y este como se llama? tu al de la entrevista sin pedo y quien más? ahorita los actuales rona la cuña al tube no te gusta? no, no te gusta? y que tal Andrés Galarraga? un gato galarraga un gato galarraga un gato galarraga un gato galarraga eso no saben de historia no saben de historia de aquí para acá no saben de historia entonces mira, voltea aquí entonces bueno felicidades, bienvenido gracias me gusta como que juegas como primera porque estás bien grandote si yo tiro bien no, cuando ponían el pinche como se llama? a rangel? a rangel? no lo veía paprasito paprasito que tienes cabrón paprasito que tienes? chibrasito de corneta le están diciendo cosas a rangel salúdalo amigo rangel este de que traen la tribu aquí todo el mundo te habla de ti y arriba un 7-eleven que tiempo llevas aquí en México? ya tengo 5 años y anterior a esos 5 años estuve visitando el país de dos oportunidades ya tengo mi hermana mayor mi única hermana tiene más rato de ir aquí en el país yo creí que no ibas a venir a mi me tocó contactarlo por Facebook en la publicación y si, yo la verdad creí que no no iba a venir que nada más preguntabas por preguntar y se le hizo la invitación y ese mismo domingo recuerdo que aquí llegaste que tendrás aquí ya jugando un mes poquito más de un mes y pues bien ahí se va, falta que se enrole más con el equipo con el VAT ya buenos lineones pero creo yo creo yo entonces poco a poco vete enrolando que te sientas con la confianza de batear que estás con amigos que no te van a creo que hasta ahorita nadie te ha reclamado un VATASO al contrario se desapoya y si es cierto lo que dice este pico este es una gran ventaja porque tener una primera base alto si es una gran ventaja porque ya puedes tirar un poquito más despreocupado más confiado y ahí vas a estar al ahí estoy con el guante bienvenido que te guste el equipo arriba los yanquis arriba los yanquis eso es todo no 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 no